La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste, con tu celo sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las razas Por favor no me incises, tampoco lo intentes Y ya sé que nunca cumples lo que me prometes Ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti, disfrutar de la mejor versión de mí No te toca a ti, disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti, disfrutando la mejor versión de mí Gracias